¿Cuáles son las diferencias de la radioterapia dependiendo de la célula tumoral o la estirpe tumoral que haya que irradiar? Es necesario a lo mejor administrar unas dosis más elevadas para conseguir esa respuesta, ese control tumoral. Mayor precisión de posicionamientos, mayor exactitud en la localización, tenemos amplias gamas de energías y de técnicas para elegir la que preferimos según el paciente, el tumor, según el momento de desarrollo de la enfermedad. Y con todo ello lo que queremos es aumentar al máximo la posibilidad de control tumoral, de curar al paciente, disminuyendo también al mínimo los efectos secundarios y por ello mejorándole la calidad de vida de todos los pacientes que vamos a conseguir curar y que vivan mucho tiempo con las menos secuelas posibles. Mayor seguridad y mayor calidad para los pacientes. 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 Mayor seguridad y mayor calidad para los pacientes.